Alicia es un nombre propio femenino. Para encontrar el origen de este nombre tenemos que irnos a Grecia, y es que es de origen griego. Alicia proviene de Alenteia. En cuanto a su significado, Alicia es la que es verdadera. En otros idiomas, como pueden ser el italiano o el inglés, la variante de este conocido nombre es Alice. Alicia, además, se ha convertido en un nombre muy popular gracias a la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas, del autor Luis Queral. Este escrito se ha llevado a la gran pantalla. Unas de las virtudes que pueden ser habituales en las mujeres llamadas Alicia es la de la madurez, por eso también es normal que, en la medida de lo posible, intenten rodearse de personas que, al igual que ellas, también sean maduras. Conforme pasen los años, los que la rodeen sabrán apreciar su buen hacer y valor que tiene su amistad. El diminutivo de Alicia, a menudo, es Ali. Hay varios rostros conocidos que han recibido el nombre de Alicia. Entre ellos están los de las actrices Alicia Vikander, Alicia Borrachero y Alicia Sanz. La presentadora Alicia Senovilla o la modelo Alicia Silverstone son otras de las celebrities que tienen dicho nombre. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. ¡Suscríbete al canal!